100 años cumple el Regimiento Pudeto de Punta Arenas, celebración que se llevó a cabo este viernes en dicho regimiento y con la presencia de las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas, Gubernamentales y Comunales. Celebración que contempló al finalizar un desfile de las distintas unidades que conforman dicho regimiento. El General Juan Andrés Echau, Recomandante de Brigada de la Quinta División, enfatizó en que el Pudeto es una unidad que está profundamente arraigada a la ciudad de Punta Arenas. Y es una unidad que está profundamente arraigada, especialmente a la ciudad de Punta Arenas. Es una unidad que ha participado en muchísimas actividades y se ha internalizado muy profundamente en la comunidad. Hay mucha gente de Magallanes que ha hecho su servicio militar aquí en Pudeto. Yo creo que la comunidad de Magallanes y particularmente de Punta Arenas le tienen especial afecto. Agregó Echauro que esta es una unidad que está recientemente organizada, como ustedes saben, a partir del mes de diciembre del año pasado y que está en proceso de renovación hacia Verón. Es muy posible que vuelva a tener nuevamente una unidad de infantería clásica. Y eso es lo que les podría decir, digamos, para el futuro del régimen. Ustedes saben que esta unidad hoy día tiene una unidad de ingenieros, una unidad de telecomunicaciones y tiene albergadas unidades que son parte de la división, como la compañía de comandos y la compañía de antilindaje. Pero fundamentalmente eso es. Sobre un posible traslado del Pudeto a otro lugar de Punta Arenas, añadió que hay estudios que se están haciendo donde ha participado el Departamento de Infraestructura de la División con la empresa que está viendo el plano regulador de Punta Arenas, pero está en conversaciones. Se está estudiando, aseguró. En Parizón que personalmente no ve el traslado en un plazo corto o mediano. Lo que podría ocurrir es que producto del plano regulador hubiera algunas modificaciones en cuanto a los terrenos que tiene el regimiento, concluyó el general Echaurren.